hola rani artistas bienvenidos nuevamente a mi canal rani arts soy patricia y en el vídeo de hoy te enseñaré cómo hacer estos adorables sobres con forma de gatito muy fáciles de hacer espero que te guste antes de empezar a explicarte déjame decirte que si te gusta mi contenido puedes apoyarme dando like compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más no te olvides de activar la campanita de las notificaciones para saber cada que hay un nuevo contenido también tienes el botón de súper gracias si deseas donarme una pequeñísima cantidad para que yo pueda seguir adelante con este proyecto que es muy importante para mí también ahora tienes la opción de unirte como miembro del canal en donde podrás recibir algunos beneficios extra por una módica cantidad al mes espero que te animes y me apoyes vamos a empezar utilizando una hoja tamaño carta doblaremos en diagonal como acabas de ver marcamos el doblez y ahora vamos a doblar hacia el punto de referencia que creamos con esa diagonal y marcamos bien el doblez volvemos a doblar hacia la línea de costado que creamos y volvemos a marcar bien el doblez debería quedarnos una pequeña división como esta en realidad este proyecto es súper fácil así que sólo presta atención doblas la hoja por la mitad sin desdoblar la sección anterior y vas a marcar nuevamente bien el doblez asegúrate de que la hoja esté siendo aplastada correctamente ahora que ya creamos esa línea central vamos a desdoblar y ahora vas a llevar los costados hacia la línea central formando dos triángulos de cada costado tienes que repetir el mismo procedimiento de ambos lados deberíamos tener ahora esta forma giramos el papel y ahora por la parte de abajo vamos a doblar justo en esta parte que te estoy señalando con mi dedo esta tiene que ser más a cálculo no hay como una medida preestablecida llevas el piquito de la forma hacia la línea que acabas de marcar parcialmente y aplastas bien el papel desdoblas y ahora vas a llevar el piquito nuevamente hacia donde termina esa bolsita hacia la línea del doblez que creamos anteriormente y debería verse así esta vez desdoblas toda la forma simplemente para remarcar este rectángulo que queda en el centro asegúrate de marcar y aplastar muy bien esas líneas ya que de esto dependerá el éxito de tu proyecto una vez marcadas las líneas vamos a llevar los costados hacia el centro de esta manera y debería verse así ves que ha tomado forma nuevamente ahora volteamos el papel y en los costados vamos a formar una especie de triángulos aplastando y el mismo papel nos irá dando la guía en base a todas las líneas que hemos creado anteriormente acomoda muy bien esa línea coincida con la línea de abajo y aplasta bien el papel y vas a repetir exactamente el mismo procedimiento del otro lado y recuerda que yo solo te estoy dando instrucciones con mi voz pero para que entiendas mejor puedes ir observando bien el vídeo y pausando y repitiendo si es necesario ya que a veces puede ser un poco confuso incluso explicar ahora deberían quedarte dos pequeños triángulos de esta manera dobla el papel hacia abajo y debería verse así gira nuevamente toda la forma y ahora vas a doblar nuevamente hacia abajo siguiendo el doblez anterior y ves que quedaron como dos pestañitas vas a doblar las esquinas hacia la parte central de cada una de ellas deben quedar como dos pequeños triangulitos formados en cada lado ve observando cuidadosamente debería verse así llevas esas piezas que acabas de doblar hacia la parte de atrás donde se han formado dos bolsitas y vas a asegurarlas dentro de la bolsita de esta manera tienes que repetir el mismo procedimiento del otro lado no te olvides de ir comentando que otra figura de origami te gustaría que realizara para que yo tenga idea de qué hacer en los próximos vídeos vamos a doblar los costados que coincidan con la línea inclinada que está en el centro y vas a marcar bien el doblez de esta manera y repites el mismo procedimiento del otro lado este proyecto es fácil simplemente tienes que prestar bastante atención para que te quede bien debería verse así vamos a doblar el papel hacia donde termina la carita del gatito ahí se nos marca esta línea interna y vamos a marcar bien el doblez que quede todo perfectamente aplastado de esta manera y básicamente acá el sobre está terminado es opcional si tú deseas asegurarlo para esto yo estoy colocando un poquito de pegamento en barra pero como te digo es completamente opcional y quedó de esta manera aquí ya tienes la base del sobre y solo queda personalizarlo como a ti más te guste ves que deja un buen espacio para colocar tus cartas de amor o confesiones amorosas o cartas para amigos y muchas otras ocasiones más vamos a pegar dos pequeños círculos de papel negro a los costados de la carita del gatito te recuerdo que yo solo te doy la idea pero tú puedes personalizarlo ahora con la ayuda de un marcador vamos a añadir muchos detalles más por ejemplo la naricita del gatito añadimos también sus bigotes muy característicos de los gatos trata de trabajar lo mejor posible y con un lápiz de color voy a añadir color a sus mejillas lo que le da un nivel extra de lindura es añadirle brillo a los ojos para esto estoy utilizando una pluma correctora añadido dos pequeños círculos y dos más pequeños y con un lápiz blanco voy a añadir un brillo sutil por la parte de abajo se ve extra adorable no crees y es así como quedó mi sobre de gatito kawaii muy lindo que te servirá para cualquier ocasión puedes hacer de todos los colores que quieras acá puedes ver que hice uno rosa uno blanco y uno azul mi favorito por supuesto es el azul puedes colocar ahí las cartas y quedan muy bien incluso como bolsita para pequeños regalos y bien esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado tengo mis redes sociales en la descripción del vídeo si deseas seguirme hasta la próxima bye